Fuyé y temo. Fuyé y temo. Fuyé y temo. Fuyé y temo. ¡Venga, Nicaragua, con una mano arriba de todo el mundo, ¡qué bonito arriba! ¡Chao! Fuyé y temo. Fuyé y temo. Fuyé y temo. Fuyé y temo. ¡Oh, no, 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 no! Ellos, no, 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 sinas malas. Se portan mal. ¿Qué pasa, Nicaragua? Fuyé y temo. Voy a demo. Voy a demo. Y con ustedes, en la guitarra, desde la ciudad de Rivas, orgullosamente nicaragüense, Carlos Yanávez. Muy bien y demo. ¡Suélo, suélo, suélo, suélo! Y todo lo que tengo, sábrete lo que debería con nosotros. ¡Suélo, suélo!